Vamos a revisar como grabar nuestra voz en formato mp3 Para esto nos dirigimos al vínculo que se encuentra bajo el video Vínculo para iniciar a grabar Se nos abre una nueva pestaña, esperamos que se cargue Y tenemos el botón rojo que nos indica que pulsemos para ingresar nuestra grabación Pulsamos, nos va a permitir controlar nuestro micrófono Le colocamos permitir y cerrar Y en ese momento comenzamos ya a grabar nuestra voz Entonces podemos transmitir y grabar cualquier mensaje que nosotros deseemos Ya pueden ser mensajes a nuestros compañeros, indicaciones para nuestros profesores Ayudas o tutoriales para nuestros amigos Una vez que hemos terminado de grabar Simplemente paramos la grabación En este caso la estoy parando Y con el botón de continuar podemos escuchar Si estamos de acuerdo con la grabación Lo que vamos a hacer es guardarla Si no estamos de acuerdo con la forma en que hemos grabado Podemos grabar de nuevo Si no colocamos guardar Nos va a aparecer guardando el porcentaje en el que se está guardando la información Esperemos que se complete el 100% Para luego descargar a nuestro computador Y de esta manera vamos a tener ya un archivo Con nuestra voz, con nuestro mensaje de voz grabado Ponemos click to save Y colocamos en la carpeta en la que deseemos grabar Le damos un nombre En este caso va a ser prueba A1 Y guardar Me indica que se ha guardado Y con eso hemos terminado todo el proceso de grabar nuestra voz Hasta luego A1 De esta manera A1 A2 A2 A3 A4 A2 A1 A9 A9